Sus proyectos han sido nuestros proyectos y sus metas también han sido las nuestras. Por eso, hoy con orgullo y satisfacción en IDEAR celebramos 20 años. 20 años impulsando los sueños de los araucanos. 20 años contribuyendo al crecimiento profesional. 20 años fortaleciendo la producción de nuestros campos, el emprendimiento empresarial y la producción social. Gracias Arauca por creer en nosotros. IDEAR, 20 años creciendo juntos con oportunidades para todos. Y la policía judicializará a quienes se tomen la justicia por sus propias manos en contra de ciudadanos de nacionalidad venezolana. Ya hay tres personas que se encuentran identificadas por las autoridades. Las autoridades del municipio de Arauca se reunieron con el fin de analizar la inseguridad en la capital de Arauca, pero se judicializarán a las personas que atenten contra algunas personas de nacionalidad venezolana. Frente a los hechos que han afectado su seguridad ciudadana aquí en el municipio, todas las autoridades nos hemos reunido. Las instituciones del Estado estamos trabajando articuladamente. Queremos manifestarles que nosotros no compartimos acciones de violencia contra la comunidad venezolana. Hay gente, hay algunos grupos de personas que han querido salir a manifestarse. Eso no corresponde al marco normativo. Aquí solamente hay unas autoridades establecidas a través del orden constitucional y es a través de ellas que se van a hacer las diferentes actividades de control sobre las personas que tengan una condición irregular o que estén cometiendo algún ilícito. La Policía Nacional de Migración Colombia redoblarán los operativos del ingreso de personas de nacionalidad venezolana a Colombia. Entendemos la angustia por los hechos que se han presentado, especialmente frente a un homicidio que se presentó contra un comerciante. Estamos haciendo todos nuestros esfuerzos. Vamos a redoblar en coordinación con Migración Colombia nuestros esfuerzos para el control migratorio acompañados siempre de las fuerzas militares, de la DIAN, de la misma alcaldía, de la misma gobernación. Todos somos un solo equipo de trabajo. Y entendemos, vuelvo y digo, la angustia de los ciudadanos, pero queremos darle un parte de tranquilidad a la calma porque estas revueltas pueden terminar en situaciones mucho más difíciles. Y se podrían iniciar procesos judiciales contra aquellas personas que pretendan tomarse la autoridad por su propia cuenta y así no corresponde. Entonces este es un mensaje para toda la comunidad alaucana. La comunidad solicita a la fuerza pública más presencia en las diferentes vías de la ciudad. Así lo hemos entendido. Este fin de semana, entre todas las instituciones, estuvimos trabajando articuladamente, fortaleciendo una estrategia para fortalecer los operativos de control, de presencia, sobre todo a las personas que han generado daño, especialmente en la modalidad de hurto, lesiones personales y homicidio a nuestros ciudadanos araucanos. Pero es a través de las instituciones. Todas esas personas que se quieren convocar y reunir podrían en algún momento dado rayar con la ilegalidad y eso es lo que no se puede permitir. Aquí hay solo una autoridad, está representada en las instituciones y es a través de ellas que se debe actuar. El comandante del Departamento de Policía Arauca dijo que se identificaron a tres personas que serían los responsables de las jornadas en las horas de la noche contra los venezolanos. Un mensaje de prudencia. Entendemos que hay necesidades, pero todas esas personas que pretenden tomarse una autoridad que nadie les ha otorgado, pueden verse inmersos en procesos judiciales. Ya tenemos identificados a dos o tres personas que han venido liderando en grupos por redes sociales haciéndole apología a la violencia, generando zozobra contra ciudadanos extranjeros. Eso no es viable. Nosotros, como instituciones del Estado, no acompañamos esa clase de comportamientos y conductas. Nos ha tocado hacer presencia en algunos sitios para evitar que precisamente se den roces o confrontaciones y entendemos también de la demanda que nos hacen de hacer más presencia en algunos puntos críticos y ese es el compromiso que a nosotros nos queda para con la ciudadanía araucana. Para las autoridades de Arauca, esto se debe a la problemática social que se presenta en Venezuela. Yo digo que lo que pasa es que el problema social que tiene Venezuela se ha dimensionado muchísimo. Cada vez la situación social de allá nos impacta más a nosotros. Redoblamos nuestros esfuerzos, trabajamos articuladamente, pero no es un problema de la fuerza pública, es un problema de todos. Pero es dentro del marco de la ley que se tienden las dificultades. Yo no puedo, nosotros ni yo, podemos aquí patrocinar grupos de personas que se armen contra otros ciudadanos que porque siento yo que la autoridad no funciona. Eso es contribuir a la ilegalidad y eso no está bien. Los operativos se mantendrán para evitar que personas ataquen a los venezolanos que están en el departamento de Arauca.